Durante las últimas horas, las aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública volaron hasta la zona sur de nuestro país para salvar la vida de dos personas que necesitaban atención médica urgente en centros hospitalarios de la capital. Estos vuelos ambulancia en la zona sur se dieron en Golfito y en Corredores. El primero se trató de una mujer de 41 años que necesitaba ser llevada para recibir atención especializada. Para este vuelo desde Golfito se usó el avión policial MSP-010. El otro vuelo salió desde Coto 47 en Corredores. En este caso, un hombre que resultó herido de arma blanca fue llevado urgente hasta La Juela y luego a un centro médico en San José. Vuelos que se unen a los realizados la semana anterior, cuando también sirvieron para trasladar de forma rápida a personas que necesitaron atención para salvar sus vidas.